Muchachos, seguimos con el torneo de personajes favoritos. Hoy viene un combate muy especial que es el de Gold y Ash. Tengo muchísimas ganas de verlos en acción, eh. Creo que es de los equipos que tengo más hype después del de N, yo creo. Y estamos viendo el equipo de Gold que tiene un Mega Pidgeot, un Ambipon con Lapitasfera que va a dar un montón de juego, el Tiflotion con el pañuelo elegido que es de mis Pokémon favoritos y además tiene un Donphan bastante gracioso. Y también tenemos el equipo de Ash que tiene el Pikachu de gorra con el movimiento Z de rayo, ya lo veréis. Es el movimiento característico Z de Ash. Tiene a Greninjas, que lógicamente es de lo más tocho que tiene Ash, ¿no? Y luego tiene a cositas que hemos ido viendo por la serie, como ese Zeptile que luchó contra los Pokémon del tío este que tenía los legendarios, nunca me acuerdo del nombre. Vemos a Lucario con la Mega Evolución y vemos a Infernape con la Vidasfera, además de Woodra con el pañuelo elegido. Vamos a ver quién se desarrolla mejor en combate. Empieza el combate de dos bestias de Pokémon, eh. A ver qué tal les sale. Yo confío más en el equipo de Ash por ser full ofensivo, pero ya veremos, eh. No vendamos el oso antes de cazarlo, ¿no? Gold empieza con Tiflotion y Ash, lógicamente, con Greninja para presionar a todo el equipo de Gold, ¿no? Gold tiene que salir con Tiflotion ahí lo más rápido posible y entra Togekiss que estará hecho para tanquear mejor por la parte especial. Shuriken de agua. Se adelantaba con prioridad a Ash. Recordemos que ese Tiflotion es pañuelo elegido y seguramente tenga acceso a Onda Certera que podría haberle hecho un Cristo de daño a Greninja. Togekiss tanquea como si nada y Ash retira a Greninja para meter a Pikachu en un muy buen turno porque Togekiss realmente no puede hacer mucha historia. Onda Trueno, madre mía. Le sube el ataque especial al Pikachu de Ash. Cuidadito, eh. Cuidadito porque ahora Pikachu está más uno. A ver quién le sacas, amigo. A Donphan, mira, es buena, eh. Donphan te cubre perfecto a Pikachu. Rayo no le va a hacer nada, no le afecta. Y Donphan entra en el turno perfecto para meter las Tramparrocas realmente. Ash tiene que retirar a Pikachu, no sé que tenga hierbalazo o algo así. Y entra Septile que es bastante buena opción. Tramparrocas. Tramparrocas. Cuidadito con las Tramparrocas porque estamos viendo que en estos combates hacen muchísima función, eh. Gold retira a Donphan, muy bien. De momento lo ha hecho perfecto. Y entra Pidgeot que puede cubrir potencialmente todos los ataques de este Septile que se tira una Danza Espada para bostearse el ataque y hacerlo una barbaridad de peligroso. Si ya este Pokémon es peligroso no me imagino con una Danza Espada encima. Ahí vemos la Pidgeotita de Gold activándose para dar lugar a un Mega Pidgeot que también es un Pokémon mazo guapo. Y que yo no sabía que tenía un Mega Pidgeot, eh. O sea, las cosas como son. Vendaval de Gold. Le va a hacer montonazo. No lo mata por la banda Focus, pero puede confundirlo. Cuidadito Septile. Lo confunde a la primera. Ostras, pues a lo mejor no pega a este Septile, eh. Y está a más dos de ataque. Se confunde y se mata. Ostras, qué pena, tío. Yo creo que un Acróbata de un Septile sin el objeto y su vida más dos podría haber tumbado a Mega Pidgeot. Nunca lo sabremos, ¿no? Entra Gudra con el pañuelo elegido. De momento, muy controlado, eh. Rayo lo deja a Mega Pidgeot teniendo a Donfan. Ostras, pues casi se lo funde, eh. Vendaval decide pegar. Gold decide pegar para quitarse a Gudra lo antes posible. Y confunde de nuevo con Vendaval. De momento la suerte está muy de parte de Gold, eh. Ahí está. Yo retiraría a Pidgeot. Sacaría a Anfaros. Bueno, Anfaros sí, realmente es buen cambio. Pero este Gudra está encerrado en ese movimiento. Está confuso aún encima. Rayo le va a hacer ni piso de daño porque este Anfaros cuenta con el chaleco a salto. Y ahí está. Quizá cambio a Anfaros porque se prevía el cambio a lo mejor a un Pokémon que pudiese hacerle daño a este Donfan, ¿no? Infernape. Infernape tiene acceso a Ultrapuño, tiene acceso a Bocajarro, pero se va a comer un brillo mágico al cambio, eh. Bueno, bien lo aguanta, ¿no? Vamos a ver qué hace Asha ahora. Tienes que retirar a Anfaros. Yo metería a Donfan o a Pidgeot para sacrificarlo. Pidgeot realmente matando a ese Settile ha cumplido su función. Ha presionado a Gudra, ha matado a Settile. Y es más lento que... Que yo creo que este Infernape... Bueno, más lento que Infernape no será, ¿no? Más lento que Greninja yo creo que sí. Vuelve a la Pokémon, ¿no? Infernape pierde vida por la Vidasfera. Pero ese Invite Igneo ha entrado perfecto. Y entra Ambipom, que es el Pokémon que a mí me da más miedo de Gol porque puede entrar, meter una sorpresita... Y volver a la Pokébole Infernape. Es que quita una barbaridad de daño. Este Ambipom tiene la habilidad de Experto, que potencia los ataques. Que tiene menos de 60 de potencia y además tiene la Vidasfera. O sea, mete una sorpresa y te deja tonto, ¿no? Greninja pisa las rocas y entra en un turno en el que el Ambipom no puede meter la sorpresa. Muy bien metido. Y ahora Greninja puede presionar. A ver, Anfaros, Surf. Deberías de aguantar varios. Eres buen defensor especial, tienes el chaleco a salto... Bueno, ¿eh? La vida que le quita... Cuidadito, ¿eh? Se la juega Asa matarlo del siguiente golpe y transformar a su Greninja. Veremos si mata a Anfaros. 10 PS. Coña mala. Brillo mágico. No hace un ataque de tipo eléctrico. Se queda nada. Pues menos mal que ha hecho Brillo Mágico. Si no, Greninja al pozo, ¿eh? Surf. Ash va a conseguir que su Greninja active el... El Afecton por su entrenador, por así decirlo. El fuerte Afecto. Y se transforme en Mega Greninja. Me gusta llamarlo a mí, ¿no? Greninja As que sube sus estadísticas y se hace aún más poderoso. Esto es como si fuera otra Mega Evolución en combate, aparte del Lucario, ¿no? Qué guapo está Greninja As, ¿eh? Qué locura. Lo que nos han quitado en las últimas generaciones de las Mega Evoluciones no tiene sentido. Entra Ambipom. Puede presionar con sorpresa. Pero realmente yo creo que a Ash no le interesaba salvar a Greninja porque recordemos que está en las rocas y al cambio se iba a morir. Ambipom. Se lleva la baja. Ya van dos bajas de Ambipom. Ojito con eso. Y entra Gudra con el pañuelo elegido. Pues muy rápido que sea Ambipom. Ese Gudra yo creo que lo es más con el pañuelo, así que le tiene que salvarlo. God lo sabe. Y mete a Togekiss que puede tanquear creo que prácticamente todo lo que tenga este Gudra. Qué madre mía. Bombalodo. Bombalodo sí que va a picarle a este Togekiss, ¿eh? Quizá no le da tiempo a meter el Z-Move. Como no cambies, no. Bombalodo. Togekiss va a volver a la Pokeball, pero boye. Ha hecho su función. Ha protegido a Ambipom y vuelve a la Pokeball. En este caso, God ha sido incapaz de meter el movimiento Z. Y entra Ambipom, es lo que os digo. A presionar con la sorpresa. Le quedan tres Pokémon a cada uno, pero sorpresa va a hacerle mucho daño al dragón de Ash. A tomar por saco. Y encima de un golpe crítico. Gudra vuelve a la Pokeball. Y tan solo le quedan a Lucario. Y a Pikachu, si no me equivoco, a Ash. Entra Lucario en un muy buen turno realmente. Y mete aquí un buen golpe. Y si se sube la velocidad o se sube el ataque, quizá Megalucario pueda liarla, ¿eh? Vamos a ver el poder del Megalucario de Ash. Aunque recordemos que todavía está Tiflotion por ahí con el pañuelo elegido. Y realmente presiona a todos los Pokémon que le quedan a Ash. Atada baja. Uf, no lo consigue matar, ¿eh? Pero Ambipom vuelve a la Pokeball, ¿verdad? Puño Meteor y lo fallas. Ay, mi madre. Ha fallado el Puño Meteor. Se acerca con la prioridad con Puño Bala. Quizá lo mata, ¿eh? Qué pena. 13 PS, tío. Aquí ya ha tenido muy mala suerte Ash, ¿eh? Hallando un Puño Meteor de 90 de precisión, ¿eh? El RNG, lo que te es. Si es que es lo que hay. Por lo menos el Amipom muere por la vida esfera. Y estamos 2 a 1. Queda Tiflotion contra Pikachu. O sea, Tiflotion y otro más. Y Don Fan todavía. O sea, lo tiene muy complicado Ash para remontar esto, ¿eh? Veremos qué hace Ash para intentar cargarse a Tiflotion. Si es que es más rápido porque Tiflotion... Pañuelo elegido. Estallido. Hasta luego, Pikachu. Barbacoa de Pikachu. Madre mía. Muy buen equipo el de Gold, ¿eh? Le tengo mucha confianza al equipo de Gold también, ¿eh? Ahí estáis viendo al ganador de la tercera ronda. Y lo que os decía. Si os gustan este tipo de vídeos, me dejáis un like. Y a participantes para un posible siguiente torneo que puede ser de waifu solo. Déjame a tu waifu favorita en los comentarios y un like a este vídeo si te ha molado. Y si tienes cualquier comentario para dar feedback y mejorar los combates, pues también me lo dejas. Oye, ponle vida esfera a mi madre, por favor. Pues tranquilo, me pongo a ello. Gracias. 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 Gracias.